1, 2, 3 Cuando llega sale el sol Cuando siento tu olor y tu mirada intensa Pierdo el control Me acelera el corazón Y cuando escucho tu voz me enciendo como quiera Que nada más da mis penas Y como una estrella fugaz Llegué hacia mi sin avisar No, si yo no quiero volver a amar Quiego besando tus labios que me alocan y me enamoran un poco más Si, yo solo quiero mi libertad Quiego deseando tenerte entre mis brazos en ti, en tus manos No, si no quiero volver a amar Quiero, déjame llevar Que tú me gustas desde los pies en la cabeza Te haces vibrar Quiego besando tus labios que me alocan y me enamoran un poco más Si, yo solo quiero mi libertad Quiego deseando tenerte entre mis brazos en ti, en tus manos Quiero, no, si no quiero volver a amar No, si yo no quiero volver a amar Quiego, no, si yo no quiero volver a amar Volver a amar Volver a amar Si, yo no quiero volver a amar Ya, 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 ya Generalitat Gracias.